Dios les bendiga a todos los que vayan a ver este video que Dios les multiplique las bendiciones a sus vidas quiero en esta hora presentar el mensaje de la palabra de Dios en labios de mi hijo David Quinteros y también él tiene un testimonio que dar así que hijo mío, el milagro que dio en tu vida expresalo a los oyentes Dios les bendiga hermanos primeramente quiero dar gracias a Dios porque Él me dio este tiempo y también quiero dar un testimonio y después voy a predicar y voy a dar el testimonio un día viernes yo estaba muy muy enfermo tenía una fiebre bien, bien grave y mi temperatura era más de 100 y también mi papá y mi mamá me querían llevar al hospital y levantaron a mi hermano y le dijeron que si fuéramos al hospital Él dijo que oráramos acá yo dije que oráramos acá también y oramos por mí y el siguiente día yo amanecí como si nada me pasó por eso yo le doy gracias a Dios y estoy muy agradecido con Él y voy a leer en Lucas 17 el 11 en adelante Amén cuando lo tengan me dicen un amén Amén yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando Él los vio les dijo y mostrá a los sacerdotes y aconteció mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viniendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondió Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados ni los nueve a donde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado Amén Gloria a Dios Aleluya ahora voy a predicar y el tema de esta predicación se llama Jesús nuestro salvador Amén nosotros tenemos un salvador y Él se llama Jesús Amén y Él es nuestra esperanza salud y nosotros tenemos que tener fe Amén Gloria a Dios tenemos que estar agradecidos porque nuestra salud pero también tu fe Aleluya de una enfermada muy grave que se llamaba lepra Gloria a Dios Aleluya y no tenía cura Amén Solo un milagro podría durar curar y Jesús era la solución Aleluya Amén Gloria a Dios Aleluya y ellos tuvieron fe y Jesús y Él los sanó Amén Gloria a Jesús Aleluya eran diez pero solo uno regresó agradecido por su sanidad Amén y hermanos si estamos enfermos creemos y tengamos fe Gloria a Dios Jesús está cerca y quiere sanarnos Solo tenemos fe Amén Gloria a Jesús Aleluya pero no olvidemos ser agradecidos porque muchos se olvidan cuando Dios ha hecho la sanidad Amén así es no nos olvidemos y damosle gracias siempre a Dios Amén por la salud la vida por la familia por ser hijos de Dios Amén gloria a Dios y por todo lo que somos y hasta aquí y que Dios les bendiga gracias mi amor por ese mensaje y yo quiero que le demos un aplauso fuerte hermanos hermanos quiero decirles que este video mi hijo David decidió grabarlo por su testimonio y de verdad les quiero decir esa noche estábamos muy asustados muy abatidos e incluso e incluso llegamos a creer que el niño tenía el coronavirus y fue una noche muy tremenda para esta familia estábamos angustiados pero esa noche levantamos a Kevin recuerdo ese viernes lo levantamos desde el duerme y le dijimos Kevin que podemos hacer y el dijo oremos por David y David también no me lleven por favor decía al hospital yo quiero que ustedes oren y oramos hermanos pusimos manos sobre David y Dios el Dios que puede hacer sanidades hizo el milagro esa noche y el siguiente día como lo explicó en sus propias palabras amaneció como que si nunca había estado enfermo y eso se le llama milagro porque nosotros hermanos no podíamos hacer nada solamente dar por él así que estamos muy agradecidos como familia Quinteros Aguirre estamos muy agradecidos con el Dios del Cielo Dios me le bendiga hasta el próximo video Amén